Del 6 al 14 de junio se realizará la jornada de estímulo y reconocimiento al donante voluntario de sangre con énfasis en cada una de las comunidades. Es una jornada que se establece a nivel del país y que nosotros como manzanilleros y por supuesto la provincia de Granma y una organización que está en pleno congreso estaríamos desarrollando disimples actividades en aras de estar estimulando a estas personas que día a día nos aportan su gota de sangre para salvar vidas humanas. Manzanillo cuenta con más de 8.000 donantes voluntarios de sangre activos con los cuales se desarrollarán diversas actividades en centros de trabajo y zonas cederistas. Esta tarea marcha en el territorio con buenos resultados, con planes de contingencia. Es una realidad, no tenemos hoy, no realizamos las periferias como años anteriores, hoy no por el brazo sino por escasez, por el propio bloqueo que tenemos a nuestro país que no contamos con las bolsas necesarias y con los insumos necesarios para estar desarrollando periferias masivas como desarrollábamos antes. Hoy se hacen planes de contingencia, se le ponen planes a los policlínicos, a los centros, a los policlínicos, a los centros de trabajo y por supuesto a nuestra zona cederista. Las zonas 182 y 102 del Consejo Popular Caimari son vanguardias destacadas en esa tarea al igual que la zona 23 del Consejo Popular Horacio Rodríguez. Entre los sectores que más se destacan aparecen educación, comunales y la pesca. El coordinador municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en Manzanillo, Luis Manuel Góngora Hernández, destacó el gesto altruista y solidario de cada uno de los donantes voluntarios de sangre. Continúa siendo un acto de altruismo de nuestro pueblo, en especial de aquellos donantes y esta jornada también nos sirve para estar felicitando a los donantes voluntarios activos y también a los que hoy no están activos, pero también dedicaron parte de su vida a esta tarea. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.